Muy buenos días para todos, muy buenos días señora Presidenta, gracias por recibirnos, muy buenos días Director Ferrari y Director Amaro, un gusto reencontrarnos después de un breve interregno en una instancia como esta. Estamos presentes todos los directores designados por el Poder Ejecutivo para dirigir el Banco de Provisión Social en este acto. Ahora, traemos el saludo institucional que nuestra condición implica de reconocer a UNASPU y el día con las probabilidades que el mismo día. Voy a ser breve porque hoy soy un invitado a una fiesta que está preciosa, con un día precioso, donde se nota el clima de fiesta y de alegría y me parece que se debe rescatar eso. Somos un país que tiene una amplia historia de seguridad social con una institucionalidad muy importante. Desde 1896 con la ley Ciganda, pasando por la creación de la caja civil en el 1904, o la ley Carnelli en 1919, Uruguay lleva casi 130 años construyendo seguridad social. Un sistema hecho por aluvión, entre todos, con nombres ilustres que han habido a lo largo de la historia, que han ido incorporando nuevos beneficios, nuevas estructuras, nuevas coberturas y generando el sistema que hoy tenemos y que es un sistema de orgullo para los uruguayos. Dentro de estos hitos de la seguridad social, la constitución del 67 primero y la ley del 92 con la efectiva integración de los representantes sociales en el directorio, sin duda son dos hitos fundamentales. No cabe lugar a duda que el constituyente del 67 al establecer la representación de los tres órdenes sociales, le dio una particularidad al sistema que debe ser no única pero que lo hace muy particular en el resto de los sistemas comparados porque muchas veces los sistemas tienen representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, pero no siempre tienen representantes de los pasivos. Esa es una particularidad del sistema uruguayo que es digno de destacarlo. En aquel entonces, en el 92, por circunstancia de la vida yo era subinspector general de trabajo, o sea que formaba parte del equipo del ministro Carbone, lamentablemente fallecido muy temprano, que en el gobierno del doctor Lacalle Herrera dictó la ley que hizo posible la integración de los directores sociales. Y recuerdo haber estado aquel día de octubre del 92 en el hall del Banco de Provisión Social cuando asumen los primeros tres directores, uno de ellos acá presente, y es imposible no recordar a la figura enorme de don Luis Colotuzo. Yo había conocido a Colotuzo siendo un estudiante universitario y militante universitario de la FEU en el año 85, y don Luis creando el sector jubilados en las Secretarías Sociales creada por Wilson Ferreira en aquellos años de la apertura democrática. O sea que la vida me hizo conocerlo, naturalmente, un dirigente muy importante, y yo un chiquilín que empezaba a hacer las primeras armas en el gremialismo a nivel estudiantil. Lo volví a reencontrar en aquel octubre del 92 cuando asumen los directores. Y tuve la suerte de ser legislador en el 2008 cuando la Cámara de Representantes le realizó un homenaje precioso que invito a recorrer las actas de aquel evento donde fue sumamente destacada la figura de don Luis Colotuzo. Ese es el relato histórico, de dónde vienen ustedes, de dónde viene el sistema. ¿Cuál es la realidad y el presente? Yo creo que el presente es que la integración de los directores sociales en el directorio del Banco Presidencial le da un enorme poder y firmeza institucional al banco porque permite la visión parcial en su origen, pero no parcial en su actividad. Porque los directores sociales, particularmente los pasivos que son donde estamos hoy, no se limitan a tratar los temas que hacen a su especialidad, sino que administran como un director más todo el banco y participan de todos los temas en igualdad de condiciones. Eso da transparencia, da legitimidad y da riqueza en el debate. Yo creo que la complejidad de la integración del cuerpo no se refleja en la realidad de funcionamiento donde generalmente las decisiones se toman por consenso y las votaciones tienden a ser la excepción y propias de la diferencia de los criterios. Entonces, el sistema uruguayo es un sistema, a mi juicio, muy bueno, que lo tenemos que rescatar y que lo tenemos que reafirmar. La participación de los directores sociales es una participación esencial, que ha enriquecido el debate a la interna del Banco de Provisión Social y por sobre todo, y reitero el concepto que ya dije, legitima y da transparencia a las acciones que toma el mayor organismo de seguridad social del grupo uruguayo. Por lo cual, hoy es un día de fiesta. Como no puede ser de otra manera, uno debe agradecer la suerte de poder estar acá y de poder estar participando en la mesa con compañeros de trabajo de todos los días y en eso me van a permitir, como cierre de mis palabras, que tenga un especial reconocimiento para don Sisto Amaro, que ha sido durante un año un compañero de trabajo, Consisto, no nos conocíamos con anterioridad habernos sentado en el cuerpo y ustedes lo conocen, todos lo conocen, todos lo quieren, ha sido un caballero, un señor con mayúsculas que defiende sus ideas con serenidad, con firmeza, con convicción y siempre con un don de gente que yo se lo quiero destacar particularmente. Muchas gracias, feliz día.